Recuerda suscribirte a nuestro canal Una buena opción, es combinar los colores, para conseguir un resultado acertado Si combinamos colores, de los mismos tonos, conseguiremos el mismo efecto, que hablábamos anteriormente Pero si realizamos contraste, de colores fríos, y cálidos, conseguiremos un contraste fuerte Si quieres aprender todo sobre decoración, accede ahora mismo Arquis.com